¿Qué es la discapacidad? Son aquellas personas que no tienen alguna función y que les falte alguna parte de su cuerpo y que necesitan ayuda de los demás. Es como imponer a una persona a hacer algo, algo que ella no puede realizar. Es el motivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Vargas y el día de hoy nos encontramos aquí en el foro UAE. Hoy vamos a hablar sobre la discapacidad en general y bueno, nuestro tema principal es más allá de la discapacidad. Para ello y para esclarecer un poco más el tema, tenemos a diferentes especialistas que nos ayudarán para poder concretar toda esta información. A mi lado izquierdo tenemos a Reina Ramírez. Ella es psicóloga con maestría en desarrollo humano y doctora en investigación de inclusión educativa. Un placer, Reina. Gracias, Jorge. Es un gusto estar aquí. De mi lado izquierdo también tenemos a Lisbeth Díaz. Ella es directora de la Asociación Mexicana de Psicología Educativa. Un placer, Lisbeth. Gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. A mi lado derecho tenemos a Diana Vallecillo. Ella es licenciada en psicología y especialista en discapacidad intelectual. Gracias. Agradezco este espacio. Gracias. También tenemos a Kareli Soto. Ella es directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual. Un placer, Kareli. Muchas gracias, Jorge. Es un placer compartir este espacio. Y por último tenemos a Dante Alonso. Él es subdirector general de la Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación Regular, tal llamada la USAER. Un gusto, Dante. ¿Qué tal a todos? Los saludo y alegría de estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Como bien sabemos, pues vamos a empezar a conversar un poco más sobre la discapacidad. Para ello, pues bueno, vamos a comenzar de mi lado izquierdo. Y voy a abrir una pregunta a todo el foro para que pues empecemos a brindar toda esta información. Adicional, todos los televidentes, esperamos todos sus comentarios para que podamos concretar pues todo este foro. Bueno, Reina, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué socialmente es importante hablar de discapacidad? En la actualidad, la discapacidad se ve desde una perspectiva ecológica. Bueno, esto quiere decir esa interacción del medio con el ambiente. Bueno, en 1997 la OMS define la discapacidad como esa interacción de la persona con discapacidad y el ambiente. Este puede ser su ambiente físico, las relaciones económicas y pues las relaciones sociales. Muchas gracias, Reina. Y bueno, para tratar de explicar un poco más la discapacidad, podríamos mencionar de qué es una persona con discapacidad. Para ello, me apoyará la especialista Diana Vallecillo. Y bueno, Diana, platícanos qué es una persona con discapacidad o persona discapacitada. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD, adopta un modelo social de discapacidad y entre ellos se define la discapacidad como las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias ya sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo de alguna etapa de su vida. Al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Muy bien, pero bueno, Diana, yo tengo una duda. Finalmente, ¿qué asociaciones, quién se encarga de ellos, de darles esa mano, que finalmente que alcen la mano para que nosotros sepamos un poco más sobre ellos? Bueno, a menudo a las personas con discapacidad se les niega la oportunidad de incluirse a cuestiones como de trabajo, escolarización o plena participación en la sociedad. Es por ello que la Convención se encarga de garantizar su participación y su acceso a sus derechos. Muchas gracias, Diana, por habernos esclarecido un poco más sobre las personas con discapacidad. Y bueno, hablando de este último término, discapacidad, me gustaría que nos brindaran un poco más de información y para ello, pues tenemos al especialista que es Lisbeth Díaz. Ella, recordemos, es directora de la Asociación Mexicana en Psicología Educativa. Lisbeth, ¿nos pudieras ayudar un poco más a definir este término, discapacidad, por favor? Claro, Jorge. Bueno, pues, la discapacidad es toda ausencia de vida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en forma que dentro del marco considerable del ser normal para el ser humano. Bueno, pero en pocas palabras es cuando una persona padece una alteración funcional permanente o prolongada, ya sea motora, sensorial o mental, en relación a su edad y medio ambiente, que implique desventajas considerables, ya sea para su integración familiar, social, laboral y educativamente. Eso es lo que yo te podría decir de lo que es discapacidad. Bueno, muchísimas gracias, Lisbeth, por darnos esta información sobre lo que es discapacidad. Espero que todos los televidentes vayamos dentro de la misma línea. Y bueno, yo tenía información de que existen diferentes niveles de discapacidad. Para ello, pues bueno, solicitaría la ayuda de este Dante, quien, pues bueno, Dante, no sé si nos pudieras hablar un poco más sobre los niveles de discapacidad. Sí, por supuesto, permíteme comenzar a decirte que para esclarecer acerca de los niveles de discapacidad, es necesario hacer la inferencia que tenemos factores culturales, sociales y no meramente psicológicos como los que hemos manejado hasta ahora. Entonces, los niveles de discapacidad en relación a estos rasgos, pues vienen en función del coeficit intelectual, de las funciones, digamos, adaptativas del sujeto, de las funciones físicas, de comunicación. Por ende, desde que son infantes hasta que somos adultos, se van a ir dando en un menor o mayor nivel. Y partiendo de esto, tenemos que existe el nivel ligero hasta el nivel profundo, que pues como ya les estoy comentando, depende mucho del contexto y de su desarrollo individual del sujeto. Muchísimas gracias, Dante, por la información y ayudarnos a tratar de definir estos niveles de discapacidad que tenemos. Cabe resaltar que él es subdirector de la USAER y bueno, últimamente se ha empleado un término que es déficit. Y bueno, yo tengo una duda, no sé si es lo mismo discapacidad que déficit. Entonces, para ello tenemos un corte informativo. Entonces, vamos a ver este corte, esperemos ustedes no se despeguen de su pantalla y regresamos. Muchas gracias. La guerra de los términos ha sido una constante. Déficit es la limitación o privación de una función o facultad, la cual nos puede presentar ciertos obstáculos en ciertas actividades. A eso se le llama discapacidad. Por ejemplo, un déficit visual podría estar discapacitado para leer, pero no significa que no pueda hacer, aunque sea de una forma distinta a las personas sin ese déficit. Una discapacidad se puede ver rebasada. Por tanto, un discapacitado es una persona con capacidades diferentes, puede hacer cualquier cosa, pero de otra forma que quizá conlleve un mayor esfuerzo. Está ya claro que un déficit puede poner una discapacidad, una barrera u obstáculo en cierta actividad cotidiana, la cual probablemente no afecta al sujeto en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues muchísimas gracias, ya estamos de regreso. Esperamos que les haya gustado este corte informativo hablando sobre discapacidad y déficit, hablando sobre si es lo mismo o no. A continuación, quiero hacer un par de aguas, quiero abrir un tema del cual es la discapacidad intelectual, de la cual, pues bueno, en los últimos años se han tenido diferentes concepciones. Y bueno, para ello tenemos a nuestra especialista, Kareli Soto. Recordar que ella es directora de la Confederación Mexicana de las Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad. Entonces, Kareli, tengo una pregunta sobre, bueno, tengo una pregunta contigo, y no sé si tú me puedas dar las diferencias entre una discapacidad intelectual y un retraso mental. ¿Es lo mismo? Bien, Jorge, mira, discapacidad intelectual y retraso mental, vamos a recordar que tradicionalmente se hablaba de retraso mental. Entonces, no debemos olvidar que ha sido hasta fechas recientes cuando en nuestro país se ha sustituido por el término de discapacidad intelectual. Entonces, fue una sustitución. Vamos a ponerle que es lo mismo, pero pues refiriéndonos como retraso mental. Entonces, es algo que puede llegar a ser ofensivo, un comentario ofensivo, ¿no? Ahora bien, según Wehmeyer y Bontex en el 2008, nos mencionan que la deficiencia intelectual es una discapacidad que caracteriza las limitaciones en el funcionamiento intelectual y se va a traducir en la necesidad de proveer ayudas extraordinarias para que las personas participen. Y, pues, está implicado en todas esas actividades del desarrollo humano. Muchísimas gracias, Kareli, por darnos estas diferencias. Y, bueno, tengo otra pregunta para ti, no sé si tú me la puedas responder. ¿Cómo es que se manifiesta la discapacidad? Bien, mira, estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, para adquirir conocimiento y para lograr su dominio y representación. Por ejemplo, la adquisición de la lectura y la escritura, la noción de los números, los conceptos de espacio y de tiempo y las operaciones de sumar, restar, dividir. Muy bien, Kareli. Ahora, ¿qué parte de la población se ve afectada por esto? Bien, pues, mira, según la Organización Mundial de la Salud, el 1.5% de la población está afectado por la discapacidad intelectual. Y esto se va a dar en países desarrollados. Y en países que aún están en desarrollo, se llega hasta a duplicar. Muy bien, mira, qué dato tan interesante. Yo creo que no sabía yo que el factor económico pudiera afectar directamente para esta discapacidad intelectual. Ahora, tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo se diagnostica la discapacidad intelectual? Mira, una de las características principales para detectar que existe la discapacidad intelectual es que haya un coeficiente intelectual por debajo de los 70. Entonces, de ahí se va a partir y se van a identificar cuatro. La clasificación está validada por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología. Entonces, nos van a decir que el F se va a encontrar en el coeficiente intelectual entre 50 y 69. El severo va a estar de los 20 a los 34, el moderado de los 35 a los 44 y el profundo por debajo de los 20. Muchas gracias, Caelin. Y bueno, yo tengo otra pregunta. Tengo entendido que la discapacidad intelectual nosotros la detectamos antes de los 18 años. Pero mi pregunta es, ¿en qué etapa exactamente es cuando se puede diagnosticar? Pues, la discapacidad intelectual o bien desde que nacemos ya tenemos esa discapacidad intelectual. Esa es mi pregunta, Caelin. Mira, la discapacidad intelectual puede presentarse en el ser humano antes del nacimiento, durante el parto o durante los primeros 5 años de vida, como resultado de altas temperaturas que producen meningitis, convulsiones, es decir, contracciones violentas e involuntarias que afectan el funcionamiento del cerebro. También por traumatismo derivado de un golpe fuerte en el cerebro que ocasiona diferentes formas y características de la discapacidad intelectual. Las discapacidades del tipo intelectual más comunes son el síndrome de Down y la hidrocefalia. Cabe señalar que solamente los médicos pueden detectar alrededor del 25% de las causas que pueden llegar a provocar una discapacidad intelectual. Entonces, pues solamente cubrimos esa parte. Aún falta mucho por investigar y mucho por hacer. Muchísimas gracias, Caeli, por esta intervención. Y bueno, quisiera detallar un poco más sobre la discapacidad intelectual, hablar sobre causas, síntomas, algunas prevenciones. Y bueno, tengo entendido que algunas causas que pueden provocar la discapacidad intelectual pueden ser nutricionales, algunas infecciones, etc. Entonces, me voy a apoyar de este Dante Alonso, recordemos, él es subdirector de la USAER. Y bueno, quisiera saber un poco más sobre algunos síntomas de la discapacidad intelectual. Pues mira, para determinar acerca de los síntomas de la discapacidad intelectual, vamos a comenzar hablando de que entre más grave y más alto es el grado de la discapacidad intelectual, es más temprana su identificación. Y anteriormente, Caeli nos decía acerca de la edad referente a poder discernir una discapacidad intelectual. También es importante analizar que para diagnosticar esta discapacidad vamos a hacerlo mediante el análisis del desarrollo escolar de un niño, de una niña, del desarrollo afectivo social y del desarrollo físico y motriz. Desde una edad temprana podemos denotar síntomas como son que gateen, que caminen y que tarden más que otros niños como normalmente lo hacen. También de que aprendan a hablar más tarde, que tengan dificultad para recordar cosas, que tengan problemas para adaptarse a las reglas sociales, dificultad para poder afrontar las consecuencias de sus actos y para resolver problemas. Entonces, tenemos que abrir un panorama más amplio y no de un solo rango de edades, que es donde se puede diagnosticar o no la incapacidad, discapacidad intelectual. Muchísimas gracias, Dante, por esta intervención, muy buena intervención. Y bueno, ahora que ya sabemos un poco más sobre los síntomas, me gustaría abarcar sobre el tratamiento que nosotros tenemos que darle a estas personas con discapacidad intelectual. Entonces, no sé si me pudiera apoyar, Lisbeth, por favor. Claro, bueno, pues el tratamiento tiene como objetivo desarrollar el máximo potencial de las personas. Lo que busca es que se incluyan, y no solamente en su familia, sino socialmente, educativamente y laboralmente. Muy bien, muchas gracias, Lisbeth. Y bueno, vamos a continuar. Ya que sabemos algo sobre los síntomas, sobre el tratamiento, ahora me gustaría abarcar un poco más sobre la prevención que los padres de familia, que a lo mejor ahorita los tenemos de televidentes, deben de llevar a cabo. ¿Para qué? Para prevenir, como nos mencionaba Kareli, un poco sobre la discapacidad intelectual, que se detecte a tiempo y todo. Entonces, me voy a apoyar de una psicóloga reina, entonces, no sé si me pudiera apoyar. ¿Cómo se debe de tener esa prevención para que, bueno, nuestros hijos no se lleve a cabo, no se les detecte finalmente? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Jorge, en la prevención existe la genética. Bueno, esta debe de ser una asesoría y exámenes durante el embarazo. En la parte social podemos tener que hay programas de nutrición. Estos programas son exclusivamente para las personas de vulnerabilidad, que tienen pobreza o maltrato. En la parte tóxica es prevenir, prevenir esa exposición al plomo, al mercurio. Eso es también darles a conocer que el alcohol y sus riesgos, enfermedades infecciosas. Esto, con el síndrome de Rubiola, se puede controlar mediante una vacuna. Muchísimas gracias, psicóloga reina, por esta intervención. Y bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre los síntomas, el tratamiento, algunas causas y sobre todo la prevención, considero que, bueno, ustedes televidentes ya tengan esa información. Nos ayude de mucho para que en nuestra casa, todos nuestros pequeños, o si se llega a detectar algún síntoma, pues lo llevemos a una atención de inmediato, ¿no? Y bueno, otra información, y quiero abarcarlo ahorita que estoy entre cinco especialistas de alto rango, es hablar sobre el término inclusión. Últimamente se ha venido desarrollando, se ha venido teniendo este último término, entonces quisiera, psicóloga reina, que me apoyara a definir si tenemos algunos modelos, si es un concepto que apenas se va empleando, si... ¿Qué tiene que ver con la discapacidad? Bueno, es importante hablar de inclusión porque socialmente tenemos términos como discriminación, exclusión, segregación, estos los grupos de edad y grupos sociales. Bueno, aquí involucran muchos, 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 muchos factores que serían, pues, la raza, el sexo, el idioma, la cuestión económica. Entonces, para grupos vulnerables como personas con discapacidad es importante incluirlas, no solamente en, ya lo habían mencionado, en el ámbito laboral, escolar y familiar. Gracias reina, bueno, por darnos esta introducción sobre la inclusión. Pero bueno, a mí me interesa saber un poco más a fondo, quisiera saber si hay algún modelo, algún proceso que, bueno, para que se pueda llevar a cabo esta inclusión dentro de todos los países o de México, entonces, pero no sé si me puedas hablar un poco más sobre, pues, algún modelo de inclusión que nosotros tengamos. Bueno, conocemos que hay obstáculos en la sociedad y, por tanto, obstáculos en la educación y específicamente en las escuelas. Existe un plan estratégico con ayuda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la reforma educativa. Esta reforma educativa tiene barreras sociales, culturales, económicas. Podemos decir que la UNICEF, la UNESCO, ellos crean, estas asociaciones crean espacios, espacios para que las personas se desarrollen integralmente. Primero, la Convención de los Derechos Humanos que en 1990, la Declaración de Salamanca en 1994, las normas de igualdad de oportunidades con personas con discapacidad, esto para 1994 igual, hay un marco de acción de educación para todos, este pues en el 2000. Todo esto influye que debe de haber un derecho sin discriminar y todos deben de acceder a la educación, una educación de calidad. Bien, Reina, después de habernos hablado sobre este modelo de inclusión, ¿tú consideras que ahora ya en nuestro contexto, estoy hablando de México, ¿se tiene este modelo o se llevará a cabo? Bueno, no sé si nos puedes explicar un poco más sobre esta inclusión en México. Bueno, de acuerdo a México, bueno, voy a empezar con una introducción. Pues esta, la atención a la diversidad es el principio de la diversidad en cuanto a las personas. Esto, pues citando en el 2008 a Marchesi, el movimiento en las escuelas inclusivas plantea un cambio profundo en centros docentes. Esto es adaptar a sus prioridades y estas personas pues cuentan con el desarrollo y las necesidades educativas especiales, adaptando el currículum, las competencias curriculares, los elementos de acceso para eliminar las barreras. En México podemos decir que el artículo primero y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 41 de la Ley General de Educación, pues comprende cambios en las adecuaciones curriculares, en la capacitación del docente, apoyo a la familia. El gobierno a través de USAER contribuye a que las personas con discapacidad o con alguna limitación en su aprendizaje puedan acceder. Esta inclusión, pues son elementos, elementos para acceder y a eliminar estas barreras. Muchísimas gracias, Reina, por toda esta información que nos has brindado sobre la inclusión. Y bueno, yo espero que todos los televidentes de ahora en adelante, pues ya sepan un poco más sobre este término que a lo mejor no es muy empleado por nosotros. Y de igual manera, pues bueno, ya para comenzar a finalizar este foro, pues me gustaría tener algunas conclusiones de todos los especialistas, psicólogos, directores que tenemos ahorita en el foro. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo a manera de conclusión puedo decir que esta temática es muy importante y que no solamente debe de repetir a las personas que padecen, bueno, pues la discapacidad, sino que ya está ante toda la sociedad. Y creo yo que esta conceptualización de inclusión es muy importante que se lleve a cabo en México. Bueno, considero importante hablar de inclusión hoy día porque estos temas se han tratado de una manera muy indiferente porque para hablar de inclusión no únicamente estamos proponiendo que a estas personas con discapacidad se les incluya, sino también que se les aprecie en sus particularidades y potencialidades. Entonces, considero pertinente tratar este tema y seguir tratándolo porque no es un tema acabado y vamos a tener que poner mucho ánimo de seguir trabajando para poder estar en una sociedad pues un poco más equitativa, digamoslo así. Bueno, hablar de discapacidad es un término que es poco hablado, ya lo habíamos mencionado, pero es muy importante. Para ello, pues, considerar que existen organizaciones, convenciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoya y hace que las personas con discapacidad, porque ese es el término, sería personas con discapacidad, puedan ser incluidas, no solamente en la sociedad, pues, sino también en la familia, darles apoyo a la familia para que ellas puedan conocer y ayudar a la persona a un desarrollo integral. Sí, claro. Aquí lo realmente importante es que cada uno de los que nos están viendo puedan entender que estas personas no son diferentes. Realmente son igual que cada uno de los que estamos aquí. Lo importante sería que cada uno, en el contexto que nos movamos, podamos incluir a estas personas, que no las segreguemos, sino por lo contrario, podamos hacerlos partícipes en el lugar donde estemos. Bueno, actualmente podemos afirmar que el problema no está en las limitantes del individuo. Su integración en el ambiente no es lo único que debemos tratar de revisar o de analizar. Es entonces cuando no es suficiente el desarrollo de programas centrados en cubrir esas limitaciones, porque no es algo solamente físico, también es algo social, ¿no? Y ahí entra el ocio, la vida afectiva, la vida sexual. Entonces, no debemos de restringir, sino desarrollar, hacer que se desarrollen en diferentes ámbitos. Bueno, pues, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todas sus intervenciones. Y, bueno, cabe resaltar al público que el día de hoy solamente nos enfocamos a hablar sobre discapacidad y sus derivadas, discapacidad intelectual, hablar del tema, del nuevo término, perdón, de inclusión. Y, bueno, todos tenemos ahorita, no me acaban de avisar que tenemos un cerro de llamadas, tenemos muchísimas preguntas por parte de ustedes. Y, bueno, nuestros especialistas se van a quedar con nosotros. Ahorita, pues, bueno, el programa ya ha llegado a su fin, pero nosotros vamos a estar respondiendo todos sus tweets, todas las preguntas que ustedes tengan acerca de este tema. Y, sobre todo, pues, pueden también hacer llamadas. Abajo en la pantalla aparecerán los números telefónicos a los cuales ustedes se pueden comunicar para, pues, poder tener o saber un poco más sobre el tema. Y, bueno, recordemos, el día de mañana también los esperamos. El día de mañana estaríamos hablando sobre el cáncer de próstata. De igual manera, vamos a traer a unos especialistas para que nos definan detalle a detalle, causas, prevenciones, sobre todo esa problemática y algo que nos puede impactar ya socialmente a nosotros. En verdad, agradecemos que todo el público haya estado con nosotros y a todos nuestros especialistas, directores, psicólogos, que el día de hoy nos pudieron aportar un poquito de información para saber un poco más sobre la discapacidad. Un tema que es todavía muy complejo y que tenemos que seguir trabajando. Pero discapacidad es una condición inherente al ser humano. No es una enfermedad. Está contemplada dentro del rubro de condición. ¿Por qué? Porque el ser humano es parte de él. No es algo que se le pueda quitar. Entonces, no es el discapacitado, no es el minusvalido. Entonces, la persona con discapacidad. Es parte, como si eres moreno, si eres blanco, si eres chino. Es solamente una característica de la persona. Ok, como dice la maestra, no es una enfermedad. ¿Por qué no hay enfermedad? No es gripa, cáncer, se quita. Eso se quita. Pero la discapacidad no. Es una condición que afecta desde niños, adolescentes, personas mayores. Ajá. Es esta condición de afectar lo que es físicamente, intelectualmente. Ajá. Entonces, no es algo que ya a los chicos se les pueda quitar. No sé. Algo con lo que van a ver todos los hombres.